¿Y qué pasa, chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, hoy vamos a... Iba a decir a comenzar con la saga de Boo, pero no, ya la comenzamos en el episodio anterior Y hoy pues vamos a continuarla A ver, parece que han encontrado otro pegar camino con un cambio de la historia No para, ¿vas a salir en otra patrulla de tiempo? Pues habrá que salir Saga de Monstruo Boo en la que vamos a encontrar también a Broly y a Yanemba Como vimos ayer, ayer nos enfrentamos a Broly, nos enfrentamos también a Majin Vegeta Que bueno, que al final pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Explotó para intentar destruir a Boo, pero no lo consiguió, ¿no? A ver, echa un vistazo a este pergamino Este cambio de historia es mucho peor que todo lo que habíamos visto hasta ahora El monstruo Boo ya era peligroso, pero ahora es incluso más fuerte Bueno, no sé por qué estoy leyendo esto, tío, si están hablando Vale Vale, pues nada, me voy a llevar por Boo Y Trunks se va por Mira Y... bueno, ¿a qué Boo me tengo que enfrentar exactamente? ¿A el gordo? ¿A Majin Boo? ¿O ya es Super Boo? No lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? No, no, ya es Super Boo Ya es Super Boo Y tenemos aquí a Piccolo y a Gotenks en Super Saiyan 3, ya Vale, vamos los tres contra Boo Vale, perfecto Eh... Super Boo no habla, ¿no? Eh... creo que Super Boo no habla, pero bueno, da igual Eh... No lo sé, no lo tengo claro ahora A lo mejor sí habla No lo sé Pequeño Boo sí que no hablaba De eso estoy seguro Bueno, eh... Super Boo no me debería dar problemas Estoy... Dándole bastante fuerte Vale, los tres... Los tres juntos apenas pueden con él, pero sí Pero sí, mira, aquí estoy dando como que apenas puedo, por favor Adiós Se ha optado a la fusión de Gotenks y... De Goten y Trunks Eh... Pues nada, aguanto un poco más hasta que se transforme otra vez Y ahora vendrá por aquí Gohan Son Wanda Místico Son Wanda Definitivo O como queráis llamar Madre mía, madre mía Ese ataque estaba muy chetado, eh Ya lo digo yo Eh... No me ha dejado de fijarlo, tío Bueno Venga, vamos, vamos Tío, vamos a destrozarlo ya Vale Ahí está, listo ya Fin ¿Ha matado Piccolo o qué? ¿Se quedaba un toque? Bueno, ¿lo habrá matado Piccolo? Pues... Vale, rango Z Estoy viendo Bueno, bastante bien Bastante bien Vamos a seguir Vale, primero enfrentamiento contra Super Boo Ya parece que Majin Boo Eh... Está acabado también Solo eso Solo ha habido una misión con él Con Majin Vegetta también Bueno, no lo sé Ahí está Son Wanda Definitivo El poder de Son Wanda Renace Sí, ahí está Después de que el antiguo Kaioshin Le haya despertado ya todo el potencial Son Wanda Adulto se llama Son Wanda Definitivo, tío De siempre Eh... No me deja... No me deja luchar Vale, ahora Es Son Wanda 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 Sí, sí que ha ido a pelear Y te está dando fuerte Bueno, yo también Yo más que él, de hecho Eh... Cuidado, cuidado Y... Vale Venga, Son Wanda Atácale tú Atácale tú Que yo voy a cargar un poco el kit A ver si termino el combo Vale Ah, no Pues no voy a cargar el kit ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Quién está aquí? ¡Ja, ja! ¡Broly! ¿Qué tal? Vale, pues me toca a mí Enfrentarme a Broly, ¿no? Vale Bueno, Son Wanda De estar ahí con Boo Y yo mientras tanto Con Broly Es un verdadero monstruo Y tanto Y tanto que es un monstruo De hecho, el otro día Vi la película y... Y madre mía La película es muy buena, tío Bueno A ver, no es la mejor de todas Pero... Es buena, tío El personaje de Broly Es increíble Madre mía La que me está dando Broly Por favor, Broly La que me está dando Pero, pero, pero ¿Cómo me está poniendo? Por favor Madre mía Madre mía Por favor, Broly ¿Y por qué se va ahora? ¿Por qué hace eso? Bueno, Broly Se te acabó la tontería, ¿vale? Se te acabó la tontería, tío Voy a ir a por ti Ya está Nada, nada ¿Quiere que me ponga serio? Pues me pongo serio Mírame en Super Saiyan 3, Broly Te voy a... Te voy a destrozar ahora Vale, o no O no A ver, tampoco me voy a venir arriba Tampoco me voy a venir arriba Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me está dando Pero déjame en paz Broly Madre mía Se me acaba la reserva Madre mía La reserva, ¿qué digo? La resistencia Me está dando muy fuerte Me está dando muy fuerte, Broly A ver Destello final Ah, me lo esquiva Muy bien todo Pues nada Cuerpo a cuerpo, tío Cuerpo a cuerpo ¿Qué quieres? Cuerpo a cuerpo Pues lo vas a tener, Broly Lo vas a tener Acércate, acércate, Broly Toma Ahí sí Ahí, ahí sí que te he pillado ya Ahí sí que te he pillado ya Destello final Y ahí está Vamos Uno menos Y ahora por Boo Porque Songwanda no le ha quitado nada a Boo Es increíble Madre mía ¿Puedes dejar lo demás en manos de Songwanda? No creo, ¿eh? No sé yo Eh, mi padre no puede escapar del infierno Si no logra salir Los Potala no servirán de nada ¿Cómo que no puede ¿Cómo que no puede Salir del infierno? Vale, yo a Boo ya lo Lo he A Boo lo he destrozado ya Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo es eso de que Vegeta No puede salir del infierno? ¿Habrá metido a Yanenba allí en el infierno? ¿Estará Yanenba ahora en el infierno? Puede ser, ¿eh? Perfectamente Eh Pues no sé Vamos a ver Sí, aquí va a estar Yanenba seguro Seguro Si hay alguien que no deja salir a Vegeta del infierno Ese Es sin duda Yanenba Adiós Ahí está ¿Qué tal Yanenba? Yanenba en su forma final Ángel del inframundo Eh, ¿no está Vegeta? ¿Voy yo solo? Vale, voy yo solo Y además Trunks Ha pillado, ¿vale? Yanenba ¿Ahora también está con ellos? Eh, sí Está con ellos también Yanenba Yanenba y Broly en la saga de Boo Madre mía Lo que faltaba Sí, es lo que faltaba Vaya Adiós ¿Pero cómo me ha hecho eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Adiós ¿Eso que es una habilidad de Yanenba o qué? A ver, Yanenba Yanenba Vamos a calmarnos, ¿vale? Claro Vegetta supuestamente está por aquí ¿Qué hace Trunks? No lo entiendo Eh Luchar solo no va a funcionar Bueno, de momento estoy aguantando como puedo No se puede conectar a la red Tío ¿Qué mierda de internet que tengo? Vale, aquí está Vegetta para echarme una mano Perfecto Vale Eh No deberíamos de poder con él Pero bueno, como estoy yo aquí Pues Le voy a echar una mano Vegetta Eh, cuidado Cuidado con ese Adiós Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Yanenba, Yanenba ¿De qué se ríe? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? A ver si te voy a destrozar Eh Cuidado con lo que me está dando Pero, pero bueno Pero bueno, Yanenba Por favor, déjame en paz Voy a cargar un poco el ki Y me voy a transformar Porque me está dando fuerte Me está dando muy fuerte Vale, voy a transformarme Y Como se acerca ahora Se come un Big Bang Kamehameha por cien Eh Vale, me lo ha esquivado Y Me lo esquiva y después coge y se pone delante Para llevarse golpes Pero ¿Pero qué es esto, tío? Dejad de hacer el tonto A mí no me líes, tío Atacando a los dos a la vez Venga Te vas a llevar a este combo Y te voy a dejar listo O No te voy a dejar ningún combo Porque Vegetta se mete en medio Ya eso depende De lo que Vegetta quiera Pues toma Ahora te corto yo el combo Que le ibas a hacer a Vegetta Máquina Venga Yanenba Yanenba Esto es a punto de morir Venga, listo Uff No ha sido fácil, eh No ha sido fácil Lo ha podido parecer Pero no ha sido fácil Bueno Vale Vencemos a Yanenba Hemos vencido antes a Broly Hemos ayudado a Songwanda con Bu Y ojo, ojo, ojo Vegetta no debería poder Con Yanenba Ha podido No, no estoy ahí Vegetta me ha ido ya Eh Vegetta no debería de haber podido con Yanenba Porque para derrotar a Yanenba Fue necesaria la fusión de Goku y Vegetta De hecho es la primera vez Donde vemos a Gogeta, ¿no? Bueno Eh Da igual Sí, da igual, tío Da igual Esto es una historia alternativa, tío Esto es una historia alternativa Y yo he ayudado a Vegetta Así que vamos a pensar Que sí podía Bueno, pues Me han dado ya el nido del tiempo Así que Lo vamos a dejar por aquí No sé cuánto habrá durado el episodio Pero Hemos terminado lo que viene a ser La primera parte De la saga de Bu Hemos derrotado Finalmente Por lo que parece A Broly y a Yanenba Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós